El técnico, el dirigente, está negociando aún un tema, todavía no se llega a buen puerto, así que dentro de los días, yo creo que ya quedará por hecho el tema. ¿Y se viente que es un tema 100% familiar por el que tienes que regresar? Sí, mira, llevo ya bastante tiempo sin mi familia, creo que es algo bastante incómodo para mí, porque de hecho estar fuera y no estar con mi familia es algo preocupante, así que más lo hago por ello, por mis hijos y por mi señora, así que obviamente si se llega a un puerto, viajaré igual a Chico. ¿Es la última oportunidad que te veremos como futbolistas, Esteban, aquí en México? Yo creo que sí, ya lo que estoy en el último año de mi carrera, si bien me voy a Chile a un equipo allá, ya termine allá. Esteban, ¿cómo te vas de Querétaro? ¿Te vas triste? ¿Te vas contento? Sí, o sea, igual triste por el hecho de que es una gran institución, un buen equipo, la verdad que le agradezco a todos por haberme tenido acá, pero ya pasa más por el tema de la familia. ¿Tu relación con tus compañeros, con la directiva? No, no tengo nada que decir, se portaron súper bien en todo sentido, se agradece esa comunión que hay acá, lo buen grupo que es, también los dirigentes, te repito, se portaron bastante bien, así que nada más que agradecer. ¿Cómo se ve Esteban Paredes del fútbol mexicano, de México? ¿Con qué recuerdos, con qué anécdotas? No, creo que con lo más lindo. La verdad que me sentí muy a gusto acá en México, con los mejores recuerdos, así que esperemos que salga todo bien para que así también acá el club esté conforme. ¿El Colo-Colo es el único que está interesado? ¿Quién más está interesado aparte de Colo-Colo? No, yo he hablado con la gente de Colo-Colo nada más, con ningún otro equipo, así que es cierto, la novedad que hay. ¿Alcanzará para llegar a la selección? Primero pensar que todo se haga, se llegue a un buen puerto, para que, te repito, para que el club acá quede conforme y ya después el tiempo lo dirá, si todo o no, pero la selección. Esteban, ¿qué le dices a esta hinchada, a esta afición? Apenas hace pocos días viviste el cariño que te tienen. ¿Qué le dices a esta afición de Gallos Blancos? Nada más agradecerle a toda la afición, se gustaron bastante bien, así que mucho éxito, que les vaya muy bien. Ojalá que pueda hacer historia en este equipo tan lindo, así que nada más que agradecer. ¡Gracias!